¡Suscríbete al canal! Que no paran de añadir cartas nuevas Y bueno, la novedad está ahí Entonces si hay cartas nuevas por lo menos Dentro de lo que me pueda salir y tal Pues espero que hayan cartas que no sean justamente como esta Porque esta ya la tenía Y estas dos son una mierda Así que bueno, crucemos los dedos y a ver si nos salen algunas de las que De las que deberían salir, chicos Esta es otra mierda para mí Y estas dos también A mí los transmisores estos, los sistemas de producción así A mí no me dan nada Así que... ¿Qué queréis que os diga? Mira, esta es nueva Y esta también es nueva Estas dos son nuevas Pero bueno ¿Me hace ilusión? Pues un poquito, muy poquito Y esta ya la tenía Me hace ilusión que me toquen las raras Y las épicas ya es mucho pedir Pero las raras por lo menos que me salga alguna de las nuevas Como esta, por ejemplo ¿Vale? Esta sí que es nueva 200 fans, 100 de skill Me putea un poco Hostia, esta chica no sé si la conozco y todo O me suena de haberla visto en algún sitio O nada Es imposible Es imposible No debe existir Yo creo que sí existe esta chica Pero bueno Esta de aquí creo que también es nueva La guitarra creo que también es nueva Bueno, van saliendo algunas Algunas nuevas Veremos que nos depara este pack Este Tuti Pack Mira Otra nueva Estas de aquí Pues ya ni lo sé Podría ser que también fueran nuevas Pero esta seguro que es nueva 130 fans, 75 de skill Claro, cada vez dan más fans Y menos skill Y joder Me están subiendo el eco Que no veas Tío, ya lo tengo en 22% 21% Así que no sé Vale Esto ya es caca de la vaca Esta creo que también es nueva Pero esta es caquita Porque ya la tenía Es más Pero bueno 150 de skill Por lo menos se compensa un poco Joder, tío Es difícil Están las legendarias Chicos, eh Por eso cuando sale una Es digno de montar una fiesta Así que aquí Aquí pues bueno Ya la tenía Pero más skill que fans Que hace que no se dispare Tanto la cosa Esta, tío Menuda basura El kit del drum este Madre mía Esta ya la tenía Estas dos Pues bueno Pues creo que esta es nueva también Ahora que lo estoy pensando Y no sé Vamos a ver Bueno, 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 bueno Esta también es nueva Esta no la tenía La del Remy Gallard Este 50 de 165 de skill Vale Pocos fans y más skill No está mal Ya estoy flipando Puede que esta también sea nueva Pero esta seguro Y esta por lo menos me mola Tener una de cada y tal Luego seguro que las acabaré odiando Porque me saldrán un montón Pero el primer día Que te salen Mola Esta ya la tenía 150 de skill Bueno, por lo menos Se va a compensar el skill Pocos fans Y mucho skill Esta también Más Mira, fijaos Todo O sea 100 de fans 0, 0 Y 125 15 y 10 Con lo cual Se sube El tema de la skill Se me subirá un poquito Espero Con este pack Y no tendré que hacer tantas Oh, que pena Mira que había posibilidades De que me saliera otra Pues no Ha tenido que repetir la misma 200 fans y 100 de skill Bueno Bueno Cartas nuevas Por lo menos Ya llevo esquivando Estos packs Un montón de tiempo Así que hoy Si que lo voy a subir El vídeo Espero que Que os entretenga un poco Por lo menos Un saludo Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!